Hola que tal mi gente Un día más de vida que Dios nos da Es un regalo Así que salud Aquí con nuestro té de jengibre para comenzar siempre el día Muchas bendiciones para cada uno de ustedes En el día de hoy vamos a tratar En nuestro canal de Youtube Una reflexión En nuestra sección La Voz del Pueblo Una reflexión que se llamará Reflexiones de Tony Vagas El tema se llama El ring de boxeo El ring de boxeo Es lo más parecido a la vida En un ring Existen dos boxeadores En este caso Seremos usted y yo Pero también Existe un coach Es la persona que te intruye Que te va dirigiendo Como debe lanzar los golpes Para tu poder ganar Esa batalla Pero también En un ring de boxeo Hay los llamados Espectadores Los que están Mirando la pelea A eso le llamaremos La gente Los demás Cuando tu vas a un ring de boxeo Tu tienes que ir con la mente positiva De que tu vas a ganar Porque si tienes miedo Si tienes miedo Cualquier golpe Que se te conecte Intantáneamente Vamos a caer al suelo Y la vida Es lo más parecido A un ring de boxeo Porque Tu tienes Que llenarte de fe De fuerza Y de valor Y tener En tu mente El objetivo De llegar A la meta Que te ha propuesto Cada golpe Que lance Debe ser un golpe De fe De esperanza De persistencia De perseverancia Resistir Insistir Y nunca Desistir En todas las metas Y sueños Que te proponen La vida Habrán espectadores En ese ring de boxeo Que serán muchas personas Que te van a dar ánimo Quizás muy pocos Pero la gran mayoría Serán como una piedra En el camino Siempre al árbol Que tiene fruto Es que le tiran la piedra Es por eso Que no importa Las voces Que usted escuche A su alrededor Las críticas Negativas Ahora la constructiva Tómela Analícela Y dele gracia Porque ese es su verdadero amigo El que le dice la verdad A usted en la cara Por el que le habla mal Por detrás A usted El que lo critica De manera Despectiva Ese no es su amigo Pero también habrá un coach En una esquina Que te va a estar diciendo Lanza la mano derecha Lanza la mano izquierda Retrocede Muévete a la izquierda Muévete a la derecha Camina hacia adelante Y si ese coach Usted elige Que sea nuestro Señor Jesucristo Que sea Dios El que guíe esa batalla En su vida Usted va a tener la victoria Por lo que Cada vez que baje Los guantes Serán golpes Que llegarán a tu cuerpo Cada vez que caiga En depresión Clame a la presencia De ese coach Que lo ayude Y ese coach Se llama nuestro Señor Jesucristo Ese coach Se llama Dios Cada vez Que te sientas sin fuerza Sin ánimo Llame a su coach Que es Dios Para que pueda Vencer la batalla Anímate En este ring de boxeo De la vida Como dice la salsa Hacha y machete Tire pa'lante Quien dijo miedo Señores Nunca tenga miedo Enfréntate a la vida Sigue hacia adelante Llénate de fe De fuerza Y de valor Y siempre Vea los entrenamientos Que lo vas a encontrar En el mejor ring Que es la iglesia La casa de Dios Ahí encontrará La bendición en tu vida Tendrá la victoria Lanza Tus mejores golpes De fe De fuerza De valor Y vas a vencer Así que Feliz Día para todos Un abrazo Y que Dios me los cuide En este ring de boxeo Vencer Luchar Persistir Hasta alcanzar la victoria Que Dios me los cuide Un abrazo para todos Feliz resto del día Tony Vargas Por favor suscribirse A nuestro canal De YouTube Y por favor compartirlo Y darle a la campanita Un abrazo Dios me los cuide